No te olvides que Bonlé trae para ti y tu familia los riquísimos quesos Edam. Prepara los mejores sándwiches, ensaladas o lo que prefieras. Con los riquísimos quesos Edam Bonlé de Gloria, tus desayunos siempre van a ser los mejores con los quesos Edam Bonlé de Gloria. Y el lonchecito también. Prueba el queso Bonlé de Gloria. No te olvides, alto en grasas saturadas, alto en sodio. Los octógonos correspondientes de los quesos Edam Bonlé. Estamos con el precio de los mercados con Marcial Vilela. El reporte de los mercados es presentado por Quesos Edam Bonlé. 6 de la mañana con 55 minutos. Marcial Vilela, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Quique Bravo. Efectivamente, día 3 de este año nuevo para el reporte de mercados. Gris de Sabon Leda y Gloria tomamos como referencia el mercado Unión Progreso en Villa El Salador. A la Sama de Casales comunicamos que estos son los precios en tiempo real. El arroz de Valencia vende 2,80 y 3,70. Además también encontramos la albergita partida 4 soles con 20. Y me destra, el garabanzo 6,50. El tallar 7, la quinoa 11, queso fresco 16. Aceitunas 8 y 13 soles las botijas. Además también la salchicha huachada desde 20 soles. Y lo más importante, leche evaporada Gloria con etiqueta roja, 3 soles con 30 el tarro. En productos agrícolas algunos han variado. Quique, te comento que la papa Ayungay y Cancian se venden desde 2 soles con 30. El limón bajó a 3. La papita amarilla está a 4 soles. Los chucuitos por unidad a un sol con 20. Además también la yuca a 2,50. El camotito 2. El tomate está entre 2,80 y 3 soles un kilogramo. Encontramos también por ejemplo las beterragas, el atadito 2,50. La lechuguita es un sol con 30. A ustedes les encanta también quizás la papita Guadro y Guamantanga. Oscilan entre 2 soles con 20 y 2 soles con 50 céntimos. Y además también la manzanita verde paraguas a 2 soles con 70. En frutas de temporada, cualquier cantidad de manzanas para jugo. Está la dulce, está 5. La naranja para jugo también un sol, 50. La piña 2. La papaya bajó a 2 soles con 50. Fresas, Quique, te recomiendo a ti a la fama de casa. 2 soles el kilogramo en abundancia la fresa. El mango 3,50. La maracuilla 3 y además también la sandilla desde un sol con 20 por kilogramos. En la zona de carnes de aves el pollo no ha variado. Pelado por entero el pollo se comercializa a 6,80. El limpio por presas 7,80. La gallina está desde 9 soles. Pierna sola de pollo 10. La milanesa 15. Además también encontramos la papita precongelada en 14 soles. Y los huevos de granja se mantienen en 5 el kilogramo. En carnes rojas encontramos primero algunas menoresias de res. Por ejemplo, la carne picada está desde 11 soles. Además también encontramos la carnecita molida. Está 15. El mondongo 3,50. La patita picada 10. El corazón anticuchero que se vende desde 15 soles. Además también el chorrasquito 25. Bistec 26. Y el zancochado de res es el corte más económico en carnes rojas. Que se vende a 15 soles también un kilogramo. Finalmente Quique Bonglé de Gloria como siempre nos traslada hasta el Tribunal Pesquero de Villa María del Triunfo. Para llevarles la buena nueva, la mejor noticia para el razama de casa. Pero también hay que indicarles a la razama de casa que pueden consumir hoy día cualquier cantidad de bonito. Un escabeche, un sudado, un chicharrón de bonito. Por ahí quizás un bonito a la chorrillana. O a ti Quique lo que te encanta. El bonito frito te recomiendo. Precios para esta mañana son los siguientes. La especie bonita está inundada entre el pesquero 2 soles el kilogramo, Quique. Además también el bonito cerrajón 2.53. El jurel 5, la aliza 5. El filete de perico que se vende desde 9 soles. Las hueveras 4.50. El machete para preparar un buen chilcano 3. Langostinos parrilleros 29. El calamar 23. Y las conchas negras y abanico. Ambas se venden entre 9, 10 y 15 soles la ocena. Ahora sí, ya con el catálogo de precios en mano. ¿Qué le recomendamos a la fama de casa para este menú de viernes? Un solo plato y además también nutritivo y delicioso. Obviamos la sopa o una entrada. Como plato de fondo tenemos la mejor propuesta culinaria. Quique, vamos a preparar el día de hoy unos deliciosos garbanzos guisados. Atentos a las imágenes. Garbanzos guisados con bonito frito. Esto se acompaña con sorrocito blanco y una salsita de cebolla. Y para centrarnos no hay nada mejor que un buen jugo de fresa. Que está muy cómodo. Además también 2 soles el kilogramo. Esto podría ser tipo frosting con hielo. Hasta aquí el reporte de mercados. Gracias a Bonlé de Gloria. El mejor aliado para la alimentación de los peruanos. De nuestras amas de casa.